¿Aca? ¿Para los pies? Sí. Ya siguen los de los juguetes, Mari. ¿Los desinfecto también a todos? No, ahorita. Un atomizador con... Con la manguera. Ese como el... ¿Qué? ¿Una atomizadora? ¿Oye, este como el... ¿Qué? No, mejor. ¡Aca! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, ya, pa! ¡Ah, sí! ¡Para, va de calma! Oye, ahora, no hacen nada, sin parando. No, pero una cosa. ¡Aca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esperá, ahí, un segundo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo creo que nos van a meter la comida para... para que no vengan hacer. ¡Sí! Hasta que le digan a mi hijo, no se me va a ir. Y no se me va a ir con ningún extraño. Porque fue el secreto, anda en la... el tráfico de volcamos a todos los que da. Sí, sí. A ver, sonrían. Digan, whisky. ¡Wisky! ¡Ah, no se nota era con su cubrebocas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Él está formado por su cubrebocas. Onuendo al... mío Würth L Leute, la señora de... que se voce mor2 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estall tiene hijos? ¡Ja, ja! Oh, ya está formado? Ah, qué bueno. Ahí viene u otra señora con mucho shooting. ¡Ja, ja, ja! en cuanto a las ruedas oye todos los de boda yo le digo a Marilu y todos los de boda y todos los de boda se asustan más que yo se asustan más que yo Juan te digo que están a decir a Mari están a decir a Mari y la gente lo abrió vamos a pedir posada allá le cuesta 5 pesos ya está viendo toda la policía chica el nombre de los juguetes esta planta de qué es pero me la chingaron ya está viendo a ver si todo tiene sonrían sonrían digan whisky digan whisky si se peinaron mira tú no te peinaste ahorita te va ángel listo vecines si me prestas su maceta van a meter la mesa te lo voy a poner aquí grabando listo listo le hicimos la separación de los juguetes señor José muchísimas gracias a sus amigos y a ellos que están apoyándonos con esto gracias ahorita ya se terminó de repartir la comida y se pidió a los niños que vinieran que hicieran la fila ahora para que lleguen un besito un besito ¿A cuál se lo ponemos? ¿A cuál se lo ponemos? ¿A la fila? ¿Qué pasa en dos? ¿Dos? ¿Estás listo? ¿Qué pasa en dos? Pásele. No te estudias. No te estudias. Vente. Pasa acá. No te estudias. No te estudias. No te estudias. Pásele. Ándale. ¿Cuál es la crema? No. ¡Jajaja! 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 Vamos a ver. No, 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 no. 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 ¿Ese? Listo. Nomás le enseñes a ir a la cámara, por favor, para que vean que si la llevas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A quién se lo cambian? Ven, díganme para acá. Yo quiero un coche. Muy bien. Tienes una bolita. Es una kiti. ¿Ya llevamos a la barra? Sí. Esto es una bolita. Párate. Párate, chulo. ¿Un tambor, un monito? ¿Ya llevamos a la barra? Párate, chulo de acá. ¿Está bien? ¿Usted es? ¿Quién es esta manita? Una manga está ahí. Una manga está ahí. ¡Ey! ¡Venga! ¡Venga, vásesese! ¡Venga, vásesese! ¡Venga, vásesese! ¡Venga! Muy bien. ¡Venga, vásesese! Bueno, pues, cuántas cosas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Páse! ¿Es uno de aquí? ¿Párate? ¿Y dos de acá? ¿De verdad? ¿De aquí hay monedero? ¿Bolsitas? ¿Cualquiera de esas bolsas? ¡Vaya! 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 ¿Este es de aquí? El trabajo de ella lo halla a la cámara ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo van a decir! Para ver si es de esta manera que terminen de escoger ¡Ven! ¡Sí! ¡Ven! ¿Se puede escoger uno de aquí o uno de aquí? ¿O uno de acá? ¿O uno de acá? ¿O uno de acá? ¿Está bien? Aquí. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Es que nomás es para los niños que vinieron! ¡Ahí he enseñado! ¡Ya, vente! ¡Gracias! AcaZami con su postura. ¡AcaZami! ¡AcaZami! ¿CómoACZami? ¡Gracias! 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 ¡Maria, van a un bebé, a ver si no se les cae la mollera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Niñas? ¡Gracias! 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 auch ¡D promising! ¡Ja rapido! ¡Ay Mari! ¡Ve sacando los juguetes de Carcilla! ¿Qué? ¿Quién es el vecino? ¿Quién es el vecino? ¿De cuál es el vecino? ¿De dos? Sí. ¿Y alcalde 12 años? ¿Alcalde 12? ¿Alcalde 12? ¿Alcalde 12? ¿Seguro? ¿Niño o niño? Niño. ¿Niño? ¿De cuál es el vecino? Ah, pues llévele uno. ¿Y qué más tiene? Mira, este es para niñas. Vamos a dar la aplicación. ¿Qué le dio? ¿Quién es el vecino? ¿Qué más tiene, niña? ¿Nomás un niño? Dos. ¿Dos niños? Sí. Ah, entonces dos monos. Escoja el que quiera. ¿Ese? Es que hay herramientas perdidas. Ay, no me lo enseñe ahí a la cámara. Ah, sí, casi. Ah. A la cámara. Me enseñas. ¿Usted qué tiene? Dos niños y dos niñas. ¿Está bien? Sí. ¿O quiere bolsita? ¿Cuál? ¿Esa? Para la niña. Eh. ¿Qué? ¿Aquella? Sí. Ah, sí. Sí. ¿Tienes dos niños? Hola, ¿eh? ¿Qué de niños? ¿Niño de tamaño? Sí. ¿Qué era? ¿Tienes dos? ¿Dos y tres? Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, por qué. Sí. ¿Por qué? Gracias. 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 Para niñas ya cocinó armas con bolsitas. Para niñas ya cocinó armas con bolsitas. Para niñas ya cocinó armas con bolsita. 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 Para niñas cocinó armas con bolsita. Para niñas ya cocinó armas con bolsita. Para niñas ya cocinó armas con bolsita. Para niñas 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 cocinó armas con bolsita. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué es lo que 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 se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué? ¿Qué?